Hola, soy Carlos Ureña, soy actor de teatro, director de teatro también en ocasiones y profesor también de teatro. Aparte de eso también me dedico un poco al dibujo, a la ilustración, caricatura, dibujo digital y un poco de diseño gráfico también. ¿Cómo empecé con esto? Bueno, desde muy chico, desde niño, ya me gustaba mucho dibujar todo el tiempo. Todos mis cuadernos del colegio eran más que las materias, eran dibujos, dibujos y ya casi llegando al bachillerato empezó lo del teatro. Empezamos a participar en obritas de teatro y así fue como me fui envolviendo. Llegué a la universidad y continué en los elencos universitarios. Se dio una oportunidad de ir a Sucre a trabajar con el Teatro de los Andes, que es, bueno, ahora es un grupo que está un poquito reducido, pero en ese momento era uno de los elencos y ha sido uno de los elencos más importantes de América y del mundo del teatro. Entonces era una gran oportunidad, dejé universidad todo y me fui con ellos y así es como más o menos empezó ya mi carrera abocado específicamente al teatro. Al teatro y al dibujo son cosas que he ido siempre equilibrando en mi vida. A mí siempre me ha gustado el arte, siempre ha sido una cosa que me salía natural, me salía lo de dibujar, era como una necesidad básica. Igual lo de actuar, desde ver las primeras obras que se hacían en el ICI, que ahora es el AECI, que es la Agencia de Cooperación Española, llegaban unas obritas y me llevaban de niño y eso yo creo que me impresionó mucho, que uno llega a la casa y viene y hace la obra después con los hermanitos para mostrársela a los papás. Y por ahí fue yendo, creo, y fue como una bola que va creciendo, creciendo y ya cuando acordé, todo lo que hacía era teatro. Y fue algo así, como una atracción natural, creo yo. Es como algo que siempre estuvo ahí. Yo lo siento así. Es un terreno difícil porque conocemos la realidad aquí de este país, de esta ciudad, donde ser artista es prácticamente ser un paria de la sociedad, estar siempre batallando por ganarse un espacio. Sin embargo, he logrado hacerlo, he conseguido vivir toda mi vida de mis actividades artísticas y ese ha sido uno de los, supongo, los primeros grandes desafíos que creo que han sido superados ya, que es ¿voy a vivir o no voy a vivir del arte? Entonces ya llevo ya más de 25 años haciendo esto. Así que sí se puede, ¿no? Y siempre hay nuevos desafíos, ¿no? Uno siempre está buscándose nuevos retos, ¿no? Por ejemplo, ahora, ¿qué voy a hacer? Tener una nueva obra, presentar algo que realmente muestre algo diferente, que marque algo en la gente, ¿no? Es un desafío que uno como artista siempre está buscando, ¿no? Como actor, como director, ¿cuál es tu próxima obra? ¿Cuál es tu próximo personaje? Cosas así, ¿no? Y son varios, ¿no? Los desafíos que se van presentando en ese sentido, ¿no? Artísticos, profesionales y también económicos, ¿no? Cuando tengo clase es ir con los chicos y dar la clase, que es básicamente clase de actuación, donde yo comparto un poco mi experiencia con los jóvenes. Cuando hay obra, es bueno, ensayo, por ejemplo, ahora tengo que ensayo, después estoy además en otra cosa que es la Asociación de Actores de Santa Cruz y ahora soy el presidente de esa asociación. Así que también tenemos reuniones, tenemos reuniones con la alcaldía, reuniones entre nosotros y siempre hay cosas, ¿no? Para nuevos proyectos que beneficien a la asociación, ¿no? Eso por un lado, ¿no? Así que ahora sí, tenemos bastantes cosas en nuestro día a día, ¿no? Por suerte todavía yo puedo disponer de mi tiempo, o sea, puedo organizar, ¿no? Ahora tengo estas clases, por ejemplo, con los chicos en la tarde, después otro día tengo otras cosas, ¿no? Entonces es una rutina que se va moldando según van las necesidades y las oportunidades sobre todo, ¿no? De trabajo que se dan. Me apasiona hacer, ¿no? Hacer el arte, me apasiona crear, me apasiona siempre estar descubriendo nuevas cosas, investigando y aprendiendo, ¿no? Porque es un proceso de mucho aprendizaje y eso es algo muy lindo, ¿no? Ahora estoy dando clases también, que es algo que me encanta, porque aparte de que yo estoy como de alguna manera compartiendo las cosas que he aprendido en mi vida, también aprendo cada día nuevas cosas de los jóvenes, de los chicos con los que estoy en contacto, ¿no? Así que hay muchas cosas que apasionan en este camino, ¿no? Es una tormenta de pasiones. Bueno, este es un espacio aparte de que es muy, muy hermoso. Lo más hermoso es que está lleno de vida, lleno de actividades, o sea, es maravilloso para la ciudad, que exista un lugar como la Casa Melchor, debería haber más lugares así como este en distintos puntos de la ciudad, que realmente brinden, ¿no? Un espacio, porque eso es un espacio para que los artistas podamos desarrollar nuestro trabajo. Un espacio para que los pintores pongan sus cuadros, los fotógrafos sus pinturas, para que podamos ensayar. Es un impacto muy, muy positivo de paredes a la sociedad y al centro y a la ciudad en sí, ¿no? Porque de aquí salen cosas que van para toda la ciudad, ¿no? En la comunidad, así que es maravilloso, ¿no? Lo que está haciendo la Casa Melchor. Uno debe seguir lo que realmente a uno lo hace feliz, donde uno está pleno, ¿no? Donde uno se siente pleno, donde uno se siente que realmente está conectado con lo que es y con la gente ahí es, ¿no? Entonces, es a confiar, a perseverar, perseverar mucho. Es un camino difícil, pero nada de lo que vale la pena en la vida es fácil, así que vale la pena. Vale la pena porque aunque sí se sufre y qué sé yo, que falta apoyo, todas las recompensas son muy grandes, ¿no? Son muy grandes y uno tiene la oportunidad de, qué sé yo, de conocer mucha gente, incluso de viajar. Entonces, es un camino muy lindo el del arte y nadie dice que es algo que no sea difícil, como digo, pero vale la pena intentarlo, así que no se desanimen y métanle, ¿no? Métanle.